Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta noche seguimos hablando de la Semana Santa y es que no queda nada. Hoy nos vamos a centrar en la cofradía del Santo Entierro y para ello nos acompaña su hermano mayor, Antonio Loureiro. Antonio, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, gracias a vosotros. Decía que no queda nada para la Semana Santa. La pasada semana se presentaba la revista Ezeomo y el procesionario y este sábado ya sí que será el pistoletazo de salida con el pregón. ¿Qué espera del pregón de este año? Bueno, yo espero bastantes cosas buenas de Ramón Loureiro porque es una persona que tiene sensibilidad, es una persona culta, domina mucho, le gusta el tema también, domina lo que es, aparte de otros temas de escritor, exactamente, domina lo que es un poco, bueno, mucho la historia de la diócesis, es una persona que creo que lo va a hacer muy bien. En un día en el que también se van a otorgar las medallas de oro a los tres presidentes de la coordinadora de cofradías, organismo que precedió a la actual junta, con motivo de ese aniversario, también un momento importante. Sí, un momento importante porque a las personas que han estado al frente de esto y han hecho cada uno desde su parcela, su tiempo, cada uno le tocó lo que le tocó, pues es bueno siempre en una ciudad que no es muy dada a estas cosas, reconocer esos méritos que contrajo cada uno simplemente trabajando por esta ciudad, porque no es trabajar por cofradías o trabajar por una cosa, sino que es por la ciudad. De nuevo, después de que el año pasado se recuperase la tradición del Teatro Jofre, se celebra en el Jofre, esperemos que esto se quede ya instaurado, este Lugoaz. Sí, bueno, en Ferrol estamos sujetos a bandazos, como el tiempo, a veces viene del oeste, a veces del noroeste, en fin. Entonces, bueno, eso, lógicamente en cualquier ciudad que se preste un mínimo y que tenga un evento como la Semana Santa, como tiene Ferrol, pues hombre, creo que todo lo que tengas para ensalzarla tienes que ponerlo a disposición. El Teatro Jofre, empezamos en el Teatro Jofre, tuvimos que irnos a San Julián porque un político o política, en este caso, hoy creo que es vicepresidenta segunda del gobierno, pues se le antojó que aparte de remodelar su despacho, cosa que aquí cada uno se cree que lo público es de cada uno en su momento, pues decidió que el Jofre no se podía hacer ni un acto religioso. Craso error, porque un pregón no es un acto religioso. Pero bueno, aquí como, entonces, yo como le decía a alguno de su partido en su momento, le dije, bueno, entonces si hay un concierto, una misa de Mozart o tal, como era para un tema religioso, pues no se puede interpretar misas y cosas así de Mozart o de Beethoven y tal, no se pueden interpretar. Bueno, a día de hoy parece que concejales muy cercanos a ella, pues consideran que no es lo idóneo y que ven bien que se haga en el Teatro Jofre, quiero decir, se han dado cuenta. Bien, efectivamente, es que yo no sé ni cómo se llegó a aquel momento a eso, y se mantuvo. Entonces, creo que el Consejo de Ferrol, teniendo un evento como el que tiene de la Semana Santa, pues tiene que poner todos los mimbres que están a su alcance y algo más para ensalzar, engrandecer eso, porque realmente lo que está haciendo es mostrar su ciudad hacia el exterior y vender unas excelencias que las tiene, ya no solo Semana Santa, sino una ciudad, cultura, la naturaleza maravillosa que tiene este Consejo y entorno. Entonces, hay que apostar incluso más de lo que está apostando, porque se apuesta muy poquito. ¿Quién debería de apostar más? Pues se debería, yo soy partidario, hace muchos años que lo he dicho, de que para, amén de la Junta General de Cofradías, que es la que, bueno, le corresponde el tema de las hermandades, ¿no? Pero debía de haber una organización que empezara a trabajar, pues a lo mejor a principios de enero o a finales del año anterior, en donde estuvieran representados todas las instituciones que tienen algo que ver con esto. Pero ya desde, no, el otro día fuimos a hablar con protección civil, bien, pues todas esas cosas, pues tendría que estar cultura, tendría que estar turismo, todos en esa mesa, Junta de Galicia, Diputación, ¿qué podemos hacer? Y que alguien tendrá que dirigir, evidentemente, pues la Junta de Cofradías, pues por aquí va a ir las cosas, y ellos, con lo que se ponga en esa mesa, pues desarrollar la Semana Santa del año siguiente. Eso sería lo lógico. Mira, yo dispongo de un teatro, pues el teatro ya está a disposición. No tengas que ir, oye, mira, y no sé cuánto. Oye, después si hay un régimen de subvenciones, y yo lo digo, mi cofradía ha renunciado hace ya unos años a la subvención municipal, por tener, bueno, creemos que así teníamos más libertad y no nos tenemos que sujetar, digamos, a una subvención, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permite hacer muchas más cosas. Pero bueno, los demás, yo no... Nos permite hacer muchas más cosas el no optar a una subvención. Sí, sí, porque no estamos, a ver, nos permite la capacidad de gestión, nos da libertad, una hermandad es una asociación que puede estar en otra macro asociación, pero tiene que tener su libertad. Y a nosotros nos gusta la libertad nuestra absoluta. Entonces, no es que vaya, no es libertinaje, ¿eh? Nos jugamos nuestro dinero, solo nuestro dinero, dónde, cómo y cuándo queremos. Donde pensáis que de verdad se necesita. Exactamente, pero siempre con la línea, pertenecemos a la Junta de Cofradías, etcétera, etcétera. Y la línea nuestra es, si yo mejoro esto, pues también estoy mejorando la Semana Santa y mejoro la ciudad y turísticamente. No voy haciendo esto por el turismo, ni por siquiera vender cosas, ¿no? Sino que lo hago. Si es bueno para ti, para Ferrol, si es bueno para todos, pues nosotros encantados. Anteriormente hablaba de la revista del ECEOMO y el procesionario que se presentaba la pasada semana. Estás dentro del Consejo Editorial. ¿Qué nos puedes contar un poquito de la revista de este año? Bueno, yo, a mí me gusta la revista de este año. Se le ha dado un cambio porque antes era una revista y que nadie se moleste con ello, ¿no? Era, pues yo siempre decía, pues un catálogo, ¿no? De vírgenes y de cristos y una hoja, otra hoja. Fotos a toda página, en fin, no me parecía correcto. El giro que se le dio, pues está muy bien porque simplemente el artículo que hay, todos, no me parecen estupendos, pero el artículo que desarrolló el autor el otro día en la presentación de la revista, un artículo interesantísimo de la historia, lo más antiguo que, pues, de la antigua parroquial de San Julián, del convento de San Francisco, el que había levantado Andrade, y las imágenes que había y cómo era un poco eso. A mí, de hecho, se lo dije a César, dije, bueno, esto, la revista se me ocurre que, pues, en esta línea, se va, tendría más contenido y los grandes artículos podría dar para una, una pequeña, digamos, serie de conferencias en Cuaresma o cercano a la Semana Santa, ¿no? Pues, en un auditorio, a lo mejor, más pequeño, está el Jofre, pero también está la Fundación de Abanca, que, bueno, que está céntrico y permite, pues, esas cosas, ¿no? Porque él explicó allí, pero con un tiempo muy justo y eso merecía, pues, una conferencia, preparar una conferencia sobre eso, ¿no? Y, con respecto al procesionario, de nuevo, se vuelve a ver un poco más grande. Sí, bueno, eso, yo, el tema del procesionario... El año pasado decía, muy bien, César Carreño decía, perfecto para poder meter en el bolsillo. Sí, a ver, el procesionario podía hacerse tranquilamente en acordeón estrechito, no sé, tres dedos de ancho, ¿no? Y alargado, y en acordeón, como hay muchos planitos de ciudad, ciudades pequeñas, y eso, no vas a poner el plano de Londres en acordeón, porque no, te llevarías así de gordo, pero sí estas cosas, y a lo mejor sería, era más cómodo. Yo pienso que para llevarlo es más cómodo. Bueno, para llevarlo, llevas el móvil y se puede ver todo por la... Bueno, también, también tienes eso, pero la gente le gusta las cositas así. Lo tradicional también, tener ahí el papel, sí que es verdad. Con respecto a este año, el cartel, el elegido, quien lo ha elegido es la cofradía de la Merced, ¿qué le parece el cartel de este año? Me pareció bien, muy apropiado, y como toca, o sea, el tema de los carteles es cada año una cofradía, pues esa cofradía, evidentemente, pues lo que quiera mostrar, quiso mostrar ahí los portadores, el toque de campana, y yo, bueno, pues respeto todo, y además me gustó, está bien, ¿no? Y vale bien, y la portada de la revista, pues también, o sea, usándolo para todo, está bien. Como decía anteriormente, no queda nada, 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 para la Semana Santa, ¿cómo se encuentra la cofradía? ¿Ya listos, preparados y todo organizado? Bueno, la cofradía del Santo Entierro es una cofradía muy peculiar, dentro de la Semana Santa, nadie, cualquier ferrolano, sabe lo que hacemos nosotros, la actuación, y es una cofradía que no tiene muchos cambios, el cambio grande, por ejemplo, el año pasado, nos metimos a recuperar una cosa que creíamos que teníamos que hacerla, ya hace años, ¿no?, pero la pandemia nos retrasó, y ahora, bueno, pues encontramos un Cristo el año pasado en unas condiciones bastante catatónicas, ¿eh?, hay que decirlo, hicimos una restauración de urgencia para consolidar, sobre todo, las sombreras y el juego de brazo, y, bueno, este año volverá otra vez y seguirá ya, o sea, después de Semana Santa saldrá para Madrid para su restauración, ya hemos conseguido la financiación, es cosas que, para una cofradía pequeña como nosotros, pero siempre dije que el Santo Entierro es una cofradía pequeña con vocación de gigante, por las cosas que hizo, y más y me, que lo hacemos por el, por, no por nuestro interés, para nosotros también es, ¿no?, pero la gente se tiene que dar cuenta que todo lo que usamos nosotros hasta la función, es una función eclesiástica, es de la Iglesia, los Cristos, tanto el del desenclavo como el del entierro, el de acente y urna, son de la Iglesia, y nosotros siempre hemos, la restauración que sufrió el Cristo del Santo Entierro hace 30 años, lo costió la cofradía, por motu proprio, o sea, no salía de nadie, sino que salió de nosotros. ¿Qué era un dinero? Bueno, en aquel momento nos hemos gastado más de 400.000 pesetas en el año 87-88, para nosotros, cofradía pequeña, hoy somos 137, pero en aquel momento creo que no llegábamos a 60, entonces, bueno, pues hacíamos lo que llamo yo circo, aparte, y bueno, el local que tenemos, que era una especie de desván que había en la concatedral, allí estuvimos, hasta que, bueno, pues ya hartos, 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 se nos ocurrió decir, bueno, pues vamos a buscar una solución a esto. Fue complicado porque pertenece a una pieza del siglo XVIII, y no se puede tratar igual que otra, de hecho, nos tuvimos que dirigir, pues, a la Dirección General de Patrimonio de la Ciudad de Galicia, la aprobación de la dotación para su rehabilitación, restauración, tuvo que aprobarse en la Cámara, en el horrio, porque no puede ser en un despacho, entonces, bueno, al final, pues, había, bueno, creo que eran 30.000 euros, se había conseguido, más 20, casi 20.000 que puso la cofradía para dotar de mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, aún así, ese local no es nuestro, ese local es de la Iglesia. El Cristo del Santo, del desenclavo, vamos a, hemos conseguido 15.000 euros, vamos a, y una parte que le corre, y otra parte que tiene que poner la cofradía, de traslados, embalajes y tal, bueno, pues, tampoco es nuestro, trabajamos para, para la ciudad, para la Semana Santa, para la Iglesia también. Entonces, bueno, cuando ven el local, a veces dicen, ay, qué local más, es pequeñito, pero está emueblado, o sea, con mucha, y dicen, estos son unas buenas oficinas, bueno, claro, pero es que el resto, el resto, pues, no sé, yo, cuando vino este obispo, que he visto un obispo muy majo y... Muy dinámico, está en todo. Sí, 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 súper dinámico, súper dinámico, pero cuando vino este obispo, tuvimos una reunión, la primera reunión de hermanos mayores con él, y entonces se dijo, bueno, ahora pedirme, ¿qué me pedís? Que acabo de llegar y tal. Y bueno, no sé, no recuerdo lo que le pedían mis otros compañeros, pero yo le dije que dignificara San Julián, que le diera rango, de concatedral, que no lo tiene, que no lo tiene, es una iglesia que quedó al margen, hay una diferencia muy grande, y no es por celos, Mondoñedos son 800 años, en fin, San Martiño más, que se merece lo que han hecho, pero ya está, ahora trabaja en esta iglesia, porque está, o sea, un poco abandonada, date cuenta, el Cristo, el Cristo desenclavo, era una función conjunta, ya desde hace 300 años, o más, desenclavo, santo entierro, con este Cristo, cuya urna se cedió para el Museo de la Semana Santa, se hacía antes de 1892, que llegó la urna, esta composterana, la definitiva, digamos, pues se hacía así, con él, se descendía, se incorporaba a la urna, y se hacía la procesión, esto ya en el ferrol del muelle, del puerto, vale, bueno, cuando llega esta urna de 1892, claro, encargan una urna de otro porte, que las otras se deterioraban mucho, porque sufrían las torsiones, rompían, se las ajustaban cristales, etcétera, entonces esta es definitiva, es de palo santo, o sea, no hay quien pueda con ella, ni polilla, ni humedades, no le ataca, por ser el material que es, y se trae un yacente, un Cristo rígido, de una sola pieza, entonces, claro, desde el 93, que entra en acción esta urna, porque en el 92, cuando llegó, esa semana santa, se suspendió, por lluvias, como pasa muchas veces, y entonces, fue compaginando, eso con el desenclavo, hasta que, claro, ya eran dos cosas diferentes, entonces, en el año 12, se acaba el desenclavo, deciden guardar todo, se mete urna y Cristo, en unos bajocubiertas, en San Julián, arriba, ¿qué pasa? Se deja allí, a dormir el sueño eterno, bueno, hasta... Peluca de pelo natural, humedad, calor, frío, en fin, todas las condiciones perfectas, para que toda la bichería, entrase en acción, ¿qué pasó? Pudrió la peluca, le atacó a la cabeza, y le atacó a los hombros, que era donde reposaba el pelo, las partes más cercanas a la peluca, y lo han dejado como un colador, está prácticamente, o sea, en una situación increíble, de mala, entonces, hará, no sé, 15 años, o 16 años, o 20, cuando deciden, no sé qué obispo fue, pero deciden, en la capilla de Lourdes, que era la que, donde estaba el batisterio, así arrinconado, pues deciden quitar la capilla de Lourdes, y poner el batisterio, entonces, se les ocurre poner un crucificado, encargan una cruz, y cuelgan al Cristo, no es un Cristo, para estar crucificado, es un Cristo de función, actúa nada más, que un momento en la cruz, se desenclava y ya está, pero bueno, quedó ahí, y lo bajan, el Cristo estaba en una situación, que el día menos pensado, se rompía solo en la cruz, y podía ser un problema, claro, cuando nosotros decidimos hacer eso, pues sí, lo vamos a quitar, después de 120 años, o sea, olvidado, lo coges, claro, haces un análisis, porque bueno, nosotros tenemos a una persona, que de mano, de mucha mano, es quizás una de las mejores restauradoras, de escultura policromada de España, y entonces le echó un vistazo, es ferrolana, no digo más, y viene a ferrol y dice, oye, pues échame un vistazo, y dice, bueno, pues le hacemos esto, y estuvo ocho días, trabajando en él, para consolidarlo, para con muchísimo cuidado, porque fue algo de una intensidad brutal, poder desenclavarlo, y que fuera, estábamos, y bueno, si le cae un brazo, adiós, o sea, bien, quedó consolidado, este año lo volvemos a repetir, ya tenemos la experiencia del año pasado, y lo haremos con él, pero se ha hecho alguna mejora, sí, sí, no, está claro, pero ahora, vale, que ya estaba asustada, digo, a ver qué va a pasar este año, pero el año que viene, o sea, terminada la Semana Santa, se irá a Madrid, estará allí seis o siete meses, y vendrá restaurado, como Dios manda, cuéntanos, cómo fue primero, esa primera ceremonia, después de recuperarla, el año pasado, antes de que se produjese, teníamos una entrevista, y me comentabas, bueno, espero que todo salga bien, pero es la primera vez, no sé yo, ibas un poco, como ya sabíamos lo que había, pues estaban restaurándolo, pues bueno, lo sabíamos muy pocas personas, tres personas nada más, y entonces, bueno, yo estaba allí, era una novedad, yo quería que todo saliera, pues como lo habíamos ensayado, era todo nuevo, o sea, nos gastamos ahí, el dinero de ese año y más, porque había que hacer, pues todo el entarimado, una cruz, etcétera, bueno, pues fue, y salió como lo esperado, sí, salió porque, nos brindó la naturaleza, o Dios, un día maravilloso, lleno de gente, y fue motivo para todo el mundo, para nosotros fue una sorpresa, porque hubo lágrimas, hubo una emoción brutal, una repercusión importante, y cuando terminamos, hubo abrazos, y caían las lágrimas, y la gente, igual, o sea, fue una cosa, entonces, bueno, pues prueba conseguida, hay que trabajar en esto, ir mejorándolo, año a año, y bueno, y qué cambios va a haber, entonces, este año, porque esto ha venido para quedarse, ¿no? Sí, vino para quedarse, lógicamente, no vamos a hacer los dos años marchando, después dejarlo otros 100 años, ahora estamos ajustando todo, porque el año pasado, pues tuvimos que ajustar horarios, nosotros somos una cofradía, que ya nos autodisciplinamos, el viernes, entramos aquí, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, en Vía Crucis, descansamos un poco, que bueno, este año, pues dijimos, oye, hay que traer café, unos termos, y unos churritos, ¿no? Y entonces, tenemos entre ese momento, y las 12, que empieza el Sermón de las Siete Palabras, que también incorporamos, o sea, un poco masoquistas, pero bueno, con buena cara, ilusión, lo definimos como el gran viernes, estamos aquí todo el día, pues ya está, y entonces hubo que ajustar horarios, los oficios se tuvieron que adelantar, a las cuatro y media, no, a las cuatro, eran las cinco, no, a las cuatro y media, que eran a las cinco, para tener el hueco, para el desenclavo, porque, a ver, sinceramente, y lo tengo que reconocer así, nosotros preparamos los textos, cronometramos, oye, ahora tiene, de esto, más despacio, pon la música, no baja la hora, ahora quítale el clavo, haz que lo quitas, todo cronometrado, porque claro, no podemos hacer una función, que está, se coló en sándwich, que era su sitio, porque la función, digamos, litúrgica del viernes santo, por excelencia, es una celebración de los oficios, la pasión y muerte del señor, era el desenclavo y el entierro, esa es la función que tiene la iglesia, siempre la tuvo, nosotros somos un eslabón, desde el año 50, 51, entramos ahí, pero herederos de otras cosas, de otra, de la cofradía de ánimas, y de, y de, bueno, se pagaban en la función a personas que llevaban la urna, después lo llevaron marineros, ya en el siglo XX y tal, bueno, pues, como está entre las dos cosas, esto se atrasa, y nosotros no podíamos extendernos más allá de la city media, primero pensamos city media, Dolores, que nos acompaña con la Virgen y San Juan, a la procesión, pues dice, con ese horario yo no puedo bajar, otra cofradía, que sale a las nueve, no, tampoco, no cedía ni un, ni un minuto, entonces, tuvimos que, claro, entiendo de milimetrar todo, empujar, yo por mí, ojalá, volvieran los oficios a las tres de la tarde, maravilloso, como hace muchísimos años, pues tendríamos más espacio, más margen, pero bueno, había que colarlo en esa media hora, porque no es una hora, ni, o sea, ni hora y cuarto, porque hay que, preparar a la cofradía, para, para arrancar, con el santo entierro, entonces, tienes, media hora, o algo más, y va todo muy medido, y tiene que ir exacto, y tiene que ir medido, ¿cuántos cofrades van a participar en esta ocasión? Los mismos, los mismos, los mismos, sí, hay que ser un poco inteligente, y como el año pasado fue así, sigue estando en ese estado, el año que viene, si Dios quiere, estará de otra manera, seguro que otros también quieren, no, pero repetimos, no, ahí no, en el santo entierro, sí, hay gente que dice, oye, al mayordomo, le dice, mira, que es el que organiza todo esto, y procesión, y tal, me gustaría aportar, o me gustaría participar en esto, siempre hay hueco, un hermano, le deja el sitio, y él, y o sea, nos vamos turnando así, para que todo el mundo pueda hacer, pueda, pues por ejemplo, portar la urna, siempre que tenga físico, para ello, y en este caso, vamos a, yo repito, el mismo equipo, gracias a Dios, están todos, porque ya lo hicieron una vez, y lo van a hacer, con las mismas condiciones, que tenían que hacerlo, incluso mejor, porque ya no son novatos, claro, ya tienen la experiencia, pero el año que viene, si Dios quiere, ya hay la imagen restaurada, haremos otro tipo de, lo que nos permitan, en el tiempo, innovaciones y tal, Tono, tenemos que finalizar, este espacio abierto, así que por favor, dinos más o menos, las horas, para tenerlo todos preparado, para no perdernos nada, bueno, las horas nuestras, del gran viernes, de cara al público, nosotros empezamos, internamente, para nosotros, pues el acto de recibimiento, de los nuevos cofrades, que afortunadamente, este año, hay cinco, o sea que vamos creciendo, que siempre decíais, no, nosotros, nosotros el perfil, ya es, hay que dejar, casi nos vencemos, ¿no?, a ellos, pues entre los 40, y 60 y tantos años, no digas que no, somos los que estamos ahí, claro, nuestra, digamos, nuestra lectura, de las cosas, pues es para eso, yo entiendo, que gente joven aquí, pues difícil, pero bueno, tampoco, somos una cofradía, muy peculiar, en ese aspecto, trabajamos para eso, y nada más, bueno, eso es el sábado santo, la víspera de domingo de Ramos, y después, para allá, el público en general, nosotros montamos, la capilla túmulo, y todo lo que, y eso, el miércoles santo, por la tarde, pero ya queda expuesto, el jueves, ya está expuesto el Cristo, ya se puede ver, y después llega el viernes, en el que entramos, pues a las once, hay un vía crucis, en San Julián, esto es abierto, a todos los fieles, a las doce, el sermón de las siete palabras, la cofradía se responsabiliza, de la concatedral, para que quede abierta, vigilamos, controlamos, para que quede abierta, y los fieles puedan acceder, cómodamente, no tengan que esperar a las cuatro, bueno, saltando la valla, como el rocío, porque tenemos la calle, que es impresionante, hay esto, esto, que teníamos que finalizar, ¿cómo vais a vivir esto de las obras? Bueno, termíname de hablar todo, y después me cuentas. a las cuatro y media, los oficios, propios del día, a las seis, menos cuarto, empezará el desenclavo, y a las siete, saldrá la procesión del santo encierro, al finalizar, me gusta, quisiera hacer hincapié en esto, al finalizar, el santo encierro, como ya llegamos a la normalidad otra vez, pues volvemos a lo que era antes, en el 19, 18, entonces, al terminar, pues habrá un acto, que, pues no sé si será una hora, lo tenemos más o menos así medido, que es de contemplación, ante el sepulcro, o sea, pues cada uno de recogimiento, y lo digo esto porque, como se termina la procesión, y viene, luego va a haber otra procesión, la gente que viene, no sabe, le pido que respete un poco, si está, ese acto aún ahí, pues que se siente en los bancos, que esté en silencio, una vez que terminemos, ya se darán cuenta de que se termina el acto, porque los cofrades abandonamos el tema, o sea, alrededor de la urna y tal, y entonces, bueno, pues ya se podrá hablar con moderación, esas cosas, pero bueno, eso, y el tema de la calle, pues bueno, este tetris que tenemos, esta semana santa va a ser, sí, saldremos por Irmandiño, es una novedad, y bueno, pues no nos queda otra, porque, creo, y no voy, no quiero señalar, ni hacer, como se suele decir, sangre, creo que faltó sensibilidad, porque en 15 días, una concatedral, ya no hablo por procesión del santo entierro, sino como los oficios, y los servicios de semana santa, en la concatedral, hay que tener un poco de sensibilidad, que por 15 días para celebrar la semana santa, porque comenzar un nuevo tramo en la calle iglesia, se podía esperar, y no tener, ya no las procesiones, sino no tener el cuadro que tenemos ahora mismo, ante una de las joyas arquitetónicas que tiene la ciudad, no hubo sensibilidad, más y me cuando las manzanas que están en ello, las tres primeras manzanas, pues están sin terminar, y solo hay que ver, la que tenemos aquí contigo a esta, que es la del mercado, pues aún está de tierra, aún queda mucho por hacer, oye, por 15 días, y además había dicho, que no se comenzaba un nuevo tramo, hasta no haber finalizado los anteriores, pero ahora comienzan todos, y claro, yo entiendo que quieren mostrar, y quieren tener tantos electorales, pues así, la tristeza de este país, es que se gobierna en clave electoral siempre, no se gobierna para unas, con dos dedos de frente, para los ciudadanos, entonces cuando llegan unas elecciones, se empiezan a hacer cosas, y todo el mundo es maravilloso, todo es muy bonito, y estamos inmersos en un montón de obras, o sea, hombre, incluso, ya no sé sensibilidad con esto, el domingo, el domingo se celebró la feria, o sea, tienes un vial de entrada, que es Irmandiños, lo cierras para hacer una feria, pero tienes iglesia cerrado, San Francisco cerrado, es una odisea, poderse mover por la ciudad, Antonio Loureiro, te agradezco que tengas aquí, te emplazo para otro día, porque tenemos que hablar de muchos aspectos de la ciudad, hoy tocaba Semana Santa, pero tenemos que analizar muchas más cosas, que estoy encantada de poderte escuchar, pero muchas gracias por venir, y nada, ya sabes, en unos días, cuando termine la Semana Santa, te dejamos descansar, cuando queráis, hablamos de la ciudad, y hablamos de la ciudad, que tenemos para largo, muchas gracias, y que vaya todo genial, y que no le pase nada, que esté todo, vamos, espero que, toquemos madera y esas cosas, pero no va a pasar, gracias a Dios no va a pasar, a lo mejor llueve, eso sí, pero el Santo Tierra tiene la ventaja, que tiene una iglesia muy grande, y entonces, tanto de ese enclavo, como procesión de Santo Tierra, pues será por dentro, pues esperemos, pero esperemos que no llueva, no, queremos que no llueva, y que sea como el año pasado, muchas gracias por venir, a vosotros, y también muchísimas gracias, a todos ustedes, por estar ahí, al otro lado del televisor, recordarle, que nos pueden seguir, a través de nuestra página web, en las redes sociales, o en el canal, a la carta, que pasen, una feliz noche, en la información. ¡Gracias!